Desde el estado de Tamaulipas, Rancho San Isidro llegó a Rancho El Pitallo para buscar su clasificación y se quedan en el difícil lugar número 7, es decir, el primer equipo que no clasifica la gran final pero destacaron con la cala de caballo de Rodrigo Bortoni, que a la base de 15 agregó uno por la lagartar 18 metros en dos tiempos para acumular 13 puntos adicionales en la punta aquí vemos cómo recorre perfectamente el rectángulo de cala, llevándose 12 de los metros y uno de los dos tiempos del rectángulo alterno obtuvo dos de cada uno de los lados, por lo que nos damos a los medios donde destacó enormemente ya que como podemos observar, se lleva 4 del primero, 3 del segundo y con ello llega a 40 puntos sin embargo, la cabalgadura tuvo 4 de infracción, quedándose con 36 no hubo suerte en los piales y nos damos a la jineteada de toro donde Luis Porto acumuló base de 18, es decir, de buena con dos adicionales por jinetear a una mano uno por quitar el bretal berijero y uno por bajarse sin ser lazado y aunque tuvo 2 de infracción, acumula 20 muy buenos puntos en el jineteo de Novillo la terna en el rodo fue consumada por Diego Muñoz con el lazo cabecero de 32 unidades sin embargo, José María Vizcarra tuvo 2 de infracción pero Roberto Parra consuma el pial de ruedo en la primera oportunidad de 30 unidades y ya llegaban a 175 la jineteada de Yegua, ahora si una pitaya reparó recio y se lleva base de 18 con 3 adicionales por utilizar pretal de gaza y así Eduardo Sánchez acumuló 21 puntos de la jineteada de Yegua aunque tuvo 1 de infracción por rebasar el minuto número 3 del apretalamiento en manganas a pie dispónganse a ver al campeón individual que en esta ocasión fue Diego Muñoz cuajando la primera rematando de rodada con base de 10, 13 de floreo y 3 por derribar con el tirón del ahorcado para 26 puntos la segunda oportunidad que remata de Bigotona una vez más acumula 23 adicionales pero en esta ocasión no le contaron el tirón del ahorcado para que en la tercera oportunidad asegurara el campeonato individual con base de 10, 13 de floreo y 3 más por derribar con el tirón del ahorcado y 1 por el remate de contra Bigotona encontrada para llevarse 27 unidades y con 2 de tiempo aportar 78 a la causa de Rancho San Isidro y con ello se llevó el campeonato individual hebilla conmemorativa de este gran evento acumulando 273 hasta ese momento Roberto Parra cumplió con una de 25 a caballo pero el paso de la muerte era imprescindible lo que sabía Alberto Reyes así que le brincó a la poderosa Pitaya solo con dos arreadores y con ello se llevó 22 puntos para llegar a 320 pero desafortunadamente se queda en el lugar número 7 si hay algo que no...